El 24 de marzo se aprobó en segundo debate un contrato de préstamo con la Corporación Andina de Comento por 500 millones de dólares. El proyecto de ley del desembolso de este crédito, cuyo principal objetivo es apoyar la situación financiera de nuestro país, estaba ingresado en la corriente legislativa desde hace varios meses, porque originalmente se pensó para mejorar el endeudamiento público, para impulsar reformas a políticas públicas y para implementar instrumentos que contribuyeran a la sostenibilidad fiscal a largo plazo. En la actualidad, ante la emergencia sanitaria y la crisis económica que atravesamos producto del COVID-19, el gobierno fue autorizado para redestinar los fondos de este crédito y utilizarlos para atender las necesidades de aquellos trabajadores que debido a esta emergencia se quedan sin empleo, como también de aquellos trabajadores y empleadores independientes cuyos servicios y negocios se vean afectados. La Caja Costal Vicente de Seguro Social también será apoyada con estos fondos para la compra de equipos e insumos. El Ministerio de Hacienda deberá para ello plantear presupuestos extraordinarios que indiquen de manera puntual en qué está siendo utilizado el dinero y los fondos que no sean utilizados al 15 de diciembre deberán ser aplicados a la amortización de la deuda pública. Síganos para más información en nuestras redes sociales.